Música Y bien amigos, seguimos este recorrido por la arquitectura religiosa de nuestro paisaje cultural cafetero Estamos ahora desde la Catedral de Pereira con el párroco Mario Mejía Párroco, bienvenido a Signo Café y contámosle un poco a nuestra audiencia sobre la historia de esta catedral Yo creo que tú decías un nombre que me parece bellísimo, Signo Café La iglesia catedral de Pereira, Nuestra Señora de la Pobreza, nació con un signo, con el signo del café Porque nuestra región es netamente cafetera y que bueno que a pesar de que la fundación Algunos dicen que era un, había unos perales por aquí que por eso Pereira No, no es así, es el personaje que tenía apellido de Pereira, por eso tiene el nombre Pero la iglesia catedral de Pereira yo creo que nos enorgullece a todos Tiene algo que es fantástico en la arquitectura, yo diría que de la nación Porque la estructura misma de madera traída precisamente de la Florida Es decir, una región nuestra de clima frío, cedros y maderas finas de la Florida Nos muestran como los artesanos de Pereira pues eran artesanos que se lucían por sus capacidades Creo que nadie les enseñó, ellos aprendieron y aprendieron para glorificar a Dios Es que uno mira la catedral por dentro y necesariamente tiene que pensar en las alturas Miren, si yo hago un punto de comparación, las iglesias catedrales de Europa Tiran hacia el cielo siempre, por ejemplo el estilo gótico Es imitando mucho los pinos, que el pino en la época de invierno no muere Entonces el estilo gótico estira hacia arriba, hacia la divinidad También la parte indígena, por eso las montañas era para los indígenas Y es para los indígenas la cercanía con Dios Así también entonces la iglesia catedral cogió a los artesanos y los acercó un punto más a Dios 45 metros más altos para llegar a Dios y mirarlo 45 metros más altos de los normal Por eso uno mira la altura de la estructura de madera de la catedral Y no tiene más remedio que reconocer que somos nada delante de la divinidad Párroco, ¿qué se pueden encontrar las personas en el museo que tiene esta catedral? Bueno, en este momento no tenemos el museo propiamente organizado Nos cuesta mucho, pero hay todo un propósito En la universidad tecnológica y en la universidad de Manizales Están algunos de los objetos que se encontraron en la excavación que se hizo en la catedral Después del temblor, cuando se reconstruyó la catedral y la ciudad Cuando se reconstruyó la catedral pues había que amarrar las vigas Para decirlo de un término muy clerical y poco de ingeniero Había que amarrar las vigas y para amarrarlas había que excavar Y en la excavación se encontraron restos de cerámica y se encontraron restos humanos Uno de ellos es un resto por ahí de 1,80, 1,82 Es decir, de alguien que era muy alto Que nos muestra a nosotros de que no era un indígena Porque el indígena por lo regular siempre era de baja estatura Entonces seguramente era un español No sabemos de quién, es decir, la investigación va más allá todavía Pero todavía no tenemos Tenemos el socavón, tenemos la estructura de lo que va a ser el museo Pero no lo hemos organizado porque el gasto es muy grande Yo diría que más o menos mil millones de pesos nos puede costar el museo Y poco a poco Yo creo que la ciudadanía de Pereira tiene que tocarse Y darse cuenta que necesitamos un museo Un museo in situ que llamamos Es decir, de cosas que se encontraron en ese mismo lugar Nosotros lo vamos a exponer ¿Cómo se prepara la catedral para recibir esta temporada de Semana Santa? Ocho días después de la Semana Santa del 2013 Comenzamos a preparar la Semana Santa del 2014 Porque hay muchas cosas Yo diría que la logística es muy grande No solamente en los que van a cargar las imágenes Se repararon 172 72 imágenes que costaron a millón de pesos cada una Y se repararon porque llevaban más de 10 años o 15 Y algunas hasta 60 años que no se habían tocado Y la madera, pues en un clima como el nuestro La madera se va deteriorando Lo mismo también sucede con las imágenes de yeso Pues el yeso, la humedad lo daña mucho Y va perdiendo el colorido, va perdiendo la pintura Todo eso se hizo y es parte de lo que debe ser la Semana Santa Que es un completo audiovisual Es la historia, perdón, es la historia De la Sagrada Escritura de la Biblia Contada con imágenes Y luego toda la parte espiritual De las confesiones, de las ceremonias Del Jueves Santo, del Viernes Santo, del Sábado Pero hay algo que quiero recalcar Las ceremonias y las procesiones De la Semana Santa para niños Lunes, martes y miércoles Yo diría que no puede haber una familia De Risaralda y de Pereira Que no asista a estas procesiones Porque es un ejemplo de fe Y es la alegría de unos niños Que viven también la Semana Mayor